Y juego amigos, seguimos en la Mole Convention y estamos en uno de los stands que más me emociona el cómo lo arreglaron porque vienen con una exclusiva muy grande que es Tortugas Ninja y estoy hablando nada más y nada menos que de Dislys. ¿Se acuerdan que por octubre ya les habíamos presentado parte de esta línea de Nicktoons? Donde venía Hey Arnold, donde venía CatDog, aquí está Jefer para los que pedían este reloj. Bueno, venían varias líneas de Nicktoons, pues ya escalaron y ya lanzaron al fin Tortugas Ninja para todos ustedes. Por eso la explicación de que este boot parezca pues un escenario más de Tortugas Ninja. Tenemos aquí todo el escenario y vamos a dar el recorrido para que vean que hay aquí al ladito de la camioneta. Como se pueden dar cuenta estamos en las alcantarillas de Nueva York City Sewer y vean el frente está precioso. Literal, es la camioneta de nuestros queridos tortugos, tortugas. Bueno, vamos a presentar rápido, aquí vean. Este es un tamaño huge, enorme, real a mi tamaño, de los relojes que pueden encontrar. Tenemos a nuestro Mikey, que vean el diseño, está padrísimo. Está muy cool porque aquí afuera está el cuerpo de Mikey y adentro está la cara del personaje con sus nunchacos. Y bueno, Teenage Mutant Ninja Turtles, lo mismo con Donnie. Con Leo, perdón, lo mismo con Leo. Que lo tenemos aquí, acá está Donnie ahora sí y nuestro querido Rafael. Recuerden que este es exclusivo de la mole por parte de Disliz, el lanzamiento de Tortugas Ninja en relojes. Que lo pueden conseguir, sigan en redes sociales a Disliz para saber qué más viene, qué es lo nuevo que viene. Porque ya hemos tenido, bueno, ya hemos visto que muchos son fans de toda la línea que han sacado. Se vienen mucho más sorpresas, vienen nuevos diseños, siguen trabajando para traernos cosas nuevas. Y está padrísimo. Recuerden que pueden seguir en redes sociales Disliz y lo van a seguir en Instagram. Vamos a ver un poquito más. ¡Tucutu! Ah, de hecho, vamos a ver aquí enfrente. Porque vean. Esta sí es manera de exhibir el material. Aquí tenemos el empaquetado de los relojes. Así como lo vieron allá es como se ve estirado, así es como se ve en el empaque. Así que recuerden que el empaque está diseñado para que todos los coleccionistas o todos los fans puedan ver el tamaño real, la cinta, para que puedan ver todo. Y de hecho, vean, el cintillo para atorar la correa es del color de la tortuga. Eso también es un detalle que se agradece mucho. Y bueno, nuevamente viene la estampita de la generación 00. Su estampita de Yo Soy Watcher de Disliz y que avala que esto fue exclusivo de la mole. Y pues bueno, esta es la presentación de la línea de Tortugas Ninja de Disliz. Yo soy Marisol, seguimos en la mole convention. ¡Boo!